Oye lady, de mi iba flexin' como Heidi Hoy estoy lazy, ayer quedé con Jessie, hoy quedé con Wendy A veces me quedo en mi peli, me encierran el Kelly Me gusta que estés por aquí, me suba hasta abajo pa' pa' aquí Estar de tranquis, oro como Rocky, para cuando no estés aquí Lucy, Lucy, no estés aquí Lucy, es para Lucy, con estos ojos te veo mejor dentro de medio cartón Siempre vas con dibujitos en el cuerpo a color Y en la lengua noto el ácido de tu veneno Veo a full de luces, me siento un señor en el Sputnik Un ovni del espacio exterior, sonando groovy shit straight desde el fudo montón Sabes que tú y yo solo lemos buena blood Put it on my tongue, lean back, light a blunt Si tenemos sed, nos inflamos el alcohol Cada vez que te veo, se me inflama algo James Hardball, cefalo, planogramo Fui con mis colegas a ver a Lucy in the sky Le hicimos un kanbang y hubo facial time Se sacó una foto y la subí a la nube Está todo el porno de tu ex en el YouTube Where is Lucy, I miss you, got me crazy, love me Lucy Where is Lucy, I miss you, got me crazy, love me Lucy Me escucha a medios, me quiere a medias, lo como a medios Viajos y medios, dicen que no hay remedio Pero yo me río, le digo yo soy tuyo Me dice tú eres mío, ha sido ácido, plácido Desapareí desde viernes a domingo, todo un clásico Es amor puro Lucy, vuelve conmigo Es amor puro Vuelve conmigo Bitches, putas, fulanas en mi habitación Ninguna como Lucy, magia como pussy Poca mierda y mucho ron, blanca pa' llenarte el corazón Me impreso buscando tu peso Se hagan un sacrema y tiene obsesos Como Apolo con su trippin Nunca out, siempre in Miguel Ángel esculpiendo Tu papas pitando un lienzo Como huella trazando la maja desnuda El mismo sabor que cinco besitos de Neruda Muchos likes, poca hype Baches como bype Pero Lucy, tú no Tú siempre como yo Pero Lucy, tú no Tú siempre como yo Lucy Where you at? 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 Lucy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.